Hola Tecnonautas, cuarta emisión de Charlas Futuras para hablar de un tema que está bastante relacionado al presente pero que involucra nuestro futuro, el consumismo. Aquí con Edward y con una chica nueva que algunos la conocerán, Ana, para hablar de este tema tan particular. Te ha quedado una intro de puta madre, tío. No, no, en serio, ha quedado guay. Pues nada, buenas a todos y hoy hablaremos sobre el consumismo. Sí. Más que nada, bueno, hacer una crítica incluso a nuestro canal y a otros canales también de tecnología, por no decir aquí el de la misma. Sí, me refiero, por supuesto. Porque realmente, a ver, leyendo sobre el tema del consumismo y demás, la explosión del mismo fue a través de la tecnología en los años 80, ¿no? No, más bien fue en los años 50 con las amas de casa y los frigoríficos y demás. Claro, pero ese fue el comienzo. Sí, pero ahí empezó todo. El tema se desbordó muy malamente, como dirían en Málaga, a partir de los 80 con el tema del cambio de distintos ordenadores, el avance tecnológico y demás. Y que nosotros mismos, no sé si aquí estarán de acuerdo y dejo de hablar, que realmente lo estamos promocionando muchas veces, ¿no? Porque estamos hablando de nuevos productos y demás. Y entonces tendremos que encontrar cuál es el punto en el que... De equilibrio, ¿no? Entre una y otra y la otra. Yo creo que ahora es el desfase total, sobre todo en temas de móviles y gente que se cambia el móvil cada año, cada medio año, apurando mucho y todo eso. Y además nosotros, de alguna manera, lo estamos promoviendo. Sí, lo estamos haciendo, pero es que además es como que realmente hay la excusa, entre comillas, de que, por ejemplo, los móviles están... Pese a que hay gente que diga, esto es lo mismo que la anterior, por ejemplo, de dos años a dos años. No es que quedes desfasado ni obsoleto, el móvil probablemente siga funcionando. Pero es esto, yo creo que es una cuestión absolutamente social, de que si no tienes lo último es como que no te va a ir bien o como que no mola. Aunque a mí el concepto no me gusta, pero existe. ¿Hasta qué punto eso es así o hasta qué punto eso nos lo inculcan las empresas o es lo que quieren que piensen las empresas, lo que pensemos las empresas? Para cambiar y seguir consumiendo y seguir ellos teniendo beneficios. El caso más evidente es el de Apple, ¿no? Con los iPhones, ¿no? Que tienen un sistema que, más allá de tener una obsolescencia programada, ¿no? Que es un poco el planificar la muerte del dispositivo en varios años, por el que se rompa, no sé, la pantalla y demás. Lo que trabajan también hoy por hoy es la obsolescencia en cuanto al tema... Psicológica. Psicológica, en cuanto al diseño, que básicamente sacan dos modelos en dos años y después cambian el modelo directamente para que ya parezca antiguo y que quede fuera de onda, ¿no? Sí, y para que no digan los haters, esto pasa en Apple, pero es cierto de que móviles Android de más de tres años, programado o no, le empiezan a pasar cosas raras. Que si se me apaga y se me reinicia, que si la cámara ya no graba el sonido. Es cierto de que estas cosas ocurren. Entonces, estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo mal, a ver, como sociedad estamos haciéndolo mal y el punto evidente es como el del planeta, es decir, si no existiese ese tema medioambiental de que se nos acaban los recursos, la consumición, es como que sería sostenible, pero la cuestión es que no lo es. Y fíjate que la misma palabra consumismo lo dice todo, ¿no? Básicamente estamos consumiendo el planeta, lo estamos gastando. Pero, ¿consumismo y ismo? ¿Estamos consumiendo ismos? ¿Vendría a ser una variación del whisky o...? No sé, pero... Para que no haya visto el anterior vídeo, que vaya al anterior vídeo en el canal de Edward y sabrá por qué tenemos esto aquí. Sí, porque ya nos acabamos el whisky y ahora estamos con el ron. Sí, hemos cambiado. El siguiente paso. Lo que tiene la charla mutilada. Bueno, pero básicamente aquí no vamos a decir que estamos tomando alcohol, que queda muy mal. Básicamente lo que yo quería es un poco demostrar el ejemplo del vaso, ¿no? Porque con el tema del consumismo, ¿no? Te refieres a que antes te he roto un vaso. También. Ha provocado más consumismo. Exacto, tendrás que comprar un vaso. Pero no, básicamente, no serás muchas veces por decir, bueno, estoy cansado de esto, directamente lo guardo en el trastiro, lo guardo ahí que se quede acumulando polvo y me compro algo nuevo para variar. Pero no pensamos muchas veces que un vaso para hacerlo, la cantidad de litros de agua potable que requieren, por ejemplo, ¿no? Nosotros no estamos pensando muchas veces. Cosas que no vemos, directamente las pasamos por alto. Entonces, cada vez que estamos comprando algo, lo que quizás deberíamos hacer es un poco el ejercicio de decir, lo voy a necesitar, lo voy a utilizar lo suficiente, le voy a sacar todo su máximo provecho. Quizás el tema viene por ahí, me parece. Es que yo creo que es muy fácil, ante esta reflexión, pensar, bueno, pero yo soy uno solo y luego hay las empresas que emiten cantidades increíbles y por este granito de arena no voy a hacer. A ver, aquí tampoco nos vamos a poner moralistas porque todos tenemos móviles, aquí tenemos de todo, es decir, culpables lo somos y tampoco nos queremos quitar por culpa. Es decir, todos formamos parte un poco del sistema. Es verdad, pero tenemos, o sea, lo que comentábamos antes, ¿no? Perdona, Ana Sara, pero básicamente el tema no es encontrar la solución perfecta, no existe nunca la solución perfecta, siempre lo que se puede es ser un poquito mejor. Más que nada, ser conscientes y responsables, no solo consumiendo, sino cuando dejamos de utilizar, sobre todo los móviles que tienen productos y sustancias muy dañinas para el planeta, reciclarlos y hacerlo de una forma consciente. Es que me gustaría que la gente viese sobre todo los basureros que hay en países como China o sobre todo africanos y basureros tecnológicos, lo que hay allí y lo que se filtra a la tierra y al agua. Has hecho un vídeo sobre ese tema. Sí, he hecho un vídeo sobre ese tema y me quedé súper asustada. Sí, se te nota, se te ve impactada. Sí, me quedé, pero es súper triste. Y bueno, ya entramos también en otro tema importante que es justamente el que nosotros estamos empezando a tratar ahora en cuanto a los móviles, es los productos chinos, los móviles chinos. Y aquí es otro tema, porque muchas empresas directamente para ahorrar costes lo que hacen es que les da igual todo el tema ecológico, da igual el tema este de los procesadores, los materiales. Si van a quemar combustible para ahorrarse algo de gastos, tal cual. Aquí antes estabais hablando, bueno, estábamos hablando de Apple, criticando a Apple por el tema de la obsolescencia, pero también he de decir que Apple es una de las empresas, digamos, más transparentes en el tema de los materiales que utiliza. Incluso en su web podéis ver materiales reciclados, más ecológicos y todo eso. Me gustaría que fuesen más y que el resto de empresas... Postureo, postureo. No, me gustaría que fuesen más y que el resto de empresas también tomasen ejemplo de eso. Puede ser, pero... Lo que pasa es que se ha de ser consciente que un móvil con materiales reciclados y demás, más caro. También, tal cual. Pero bueno, quizá lo que deberíamos hacer es un vídeo próximamente con los móviles más ecológicos del mercado, porque muchas veces... Es buena idea. ...histo hacer el vídeo aquí y demás y... Sí, pero eso es muy fácil de decir, pero que te den la información. Esto es como los coches, es decir, tú puedes comprarte un coche normalito bien por 10.000 euros o exactamente el mismo coche eléctrico por 30.000. Y piensas, sí, pero... Y ahora empiezas a meter pelos hasta que te ahorras los 20.000 papos. Es decir, yo creo que lo que falta es un trabajo, ya no a nivel nosotros, porque realmente con este vídeo no pretendemos nada, porque sabemos que no vamos a cambiar nada. No vamos a acabar con una imagen de un pez atrapado en el beso de las latas, en plan, el planeta solo hay uno. Pero no, tampoco hacemos esto, pero no quisiera ser de ese tipo de convertirnos en un canal activista ni nada por el estilo, pero nos encanta hablar de cosas distintas y vale la pena menos comentarlo. Y, por ejemplo, yo hablo de móviles, nos dan muchos móviles incluso para probar, y el móvil lo tengo hace dos años y tampoco, si no veo una necesidad real de cambiarlo, no lo cambio. Quizás eso es lo que podríamos decir, que por ahí incluso va en contra de las cosas de nuestro canal, de lo que le conviene a nuestro canal, pero quizás eso es el ejercicio de autorreflexión y que cada uno pueda mejorar por sí mismo en ese tipo de cosas y comprar las cosas que solamente necesite y no comprar de todo y después dejarlo tirado por ahí. Al menos si lo compras, que lo utilices bastante. Y lo que, retomando un poco el tema de las empresas y eso, que no nos engañen como he hecho Volkswagen. Es culpa todo del capitalismo, está muy claro que es culpa del capitalismo. Vamos a sacarnos las culpas nosotros. Con un poco de... En contra del capitalismo. Aquí yo, yo empiezo ahora, pero estos dos llevan a la tela, ¿eh? Ah, sí, pues sí. Dios. Oye, yo prefiero la cerveza, ¿eh? Yo también. Soy posterior. Pero no, realmente, de cara al futuro, lo comentábamos en el vídeo que habíamos hecho recién, ¿no? Que seguramente seremos la generación más odiada de la historia de la humanidad, la nuestra, y bueno, en las anteriores, ¿no? Por el hecho de que estamos utilizando las cosas, estamos consumiendo las cosas sin ningún tipo de cabeza, ¿no? No estamos pensando en el daño que hacemos cada vez que compramos algún producto y demás. Entonces, quizás al menos empezar a cambiar el chip y decir, eh, este es un tema del que hay que tomar algo de conciencia. Ya a partir de ahí, que cada uno lo lleve por donde quiera. Yo creo que es un trabajo por tres lados distintos. Por un lado, las instituciones, es decir, a nivel gubernamental, conseguir crear una imagen de, mediante la educación o campañas o lo que sea de ecología. Luego, que las empresas lo apliquen en plan, y hay algunas, yo creo que con los vehículos eléctricos se está empezando a cambiar un poco el chip. Es un tema que estamos teniendo trabajo. Y finalmente, los usuarios finales, que son los que deciden comprar una cosa u otra. Y esto es una cosa social que cuesta muchísimo cambiar. Tenemos que todos pedir más datos. Quizás nosotros mismos, cuando hacemos las reviews, intentar dar esos datos si nos lo dan o... Está difícil porque es un tema del que más se guarda. Bueno, es difícil, pero bueno, más que nada es algo que realmente lo tenía ahí, como esas cosas de la conciencia, el diablo y el angelito que uno tiene aquí. Y que, bueno, el angelito estaba muy pesado. Igual, tío, o sea, te juro que ahora voy a petar mi móvil y me voy a ir a las montañas, tío. Y sudo de todo esto. ¿Sabes cuál es la solución, Eduard? ¿Cuál es? Vivir en una relay virtual. Ah, precisamente. Ay, qué grande. En el otro vídeo que hicimos, ahí lo hablamos más claramente. Lo podéis ver todo en su canal. Que lo dejaremos por aquí, ¿no? Sí, lo dejarás tú, o me dejas más, lo dejas. Gracias. Y bueno, ahí vamos a poder hablar también un poco de las soluciones de cara al futuro cuando la cosa se ponga negra. Bueno, Stephen Hawking y demás distintos científicos, eminencia. Ya están diciendo, ¿no? Que realmente el problema, más allá de la inteligencia artificial, otro tema que hablamos, es el tema del consumismo, de la división un poco de la gente, ¿no? De los ricos, los pobres. Entonces, hay que empezar a ver estos temas porque hoy no se nota tanto, pero cada día se va a notar más. Y esto va a afectar no solamente nuestro futuro, sino el de nuestros hijos. No sé si es mi sensación, pero bueno, os animamos evidentemente a que participéis en los comentarios, que es donde va a haber más tema, pero tengo que decir, y desde un punto de vista ya más personal y off the record, que esta sección me parece una pasada, tío. O sea, lo que estamos comentando entre tres, tío, y cómo ha ido funcionando, yo creo que ha quedado bastante guay, ¿eh? A mí también me gustó bastante, yo a veces quise hacer este vídeo solo hablando en frente a la cámara, pero me quedaba muy tonto. O sea, no puedes decirlo, estas cosas salen como una conversación de bar. No, 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 como justamente una conversación de bar, es de lo que se trata de amigos que no somos expertos tampoco en el tema de reciclar, pero más que nada es interesante tenerlo en cuenta y sobre todo tomar conciencia. La próxima vamos a un bar y le decimos a todo el mundo que se venga con nosotros y hablamos todos juntos. Y que se vengan ellos también, si están por aquí. Exacto, lo importante aquí es que esta es una mesa redonda y nosotros somos nosotros tres, pero también estás tú del otro lado. Y esperamos tu comentario en la parte de aquí abajo para que nos digas también un poco tu opinión al respecto, qué cosas se puede decorar, charlas futuras, y bueno, esperamos que realmente esta sección, que nosotros realmente la estamos haciendo, y quería explicarlo también en nuestro canal, no con el conocimiento así de después de haber estudiado dando todos los datos técnicos, sino simplemente como si estuviésemos en una charla de bar hablando, que de hecho muchas veces lo hacemos esto, ¿no? Y queríamos un poco compartirlo también con todo nuestro público, que es mucha gente, que es mucha gente que nos escucha y que quizás a alguno le sirva el dato para también hacer algo al respecto. Así que, ¿por qué no? Claro que sí. Así que nada, un placer estar con vosotros y nada, hasta la próxima androides. Nos vemos señores.